Bueno, aquí tenemos otro grupo de iniciación, este grupo es el de Carlos. Son ya todos de la ESO. Y también, bueno, están bajando ya casi por todas las pistas verdes, se meten en azules. Vale, ahora mismo va sin bastones. Perdón. Que te he dejo de la retratadura. ¿Qué tal? Bien. Ay, por fin salió ya de la clínica hoy. ¿Qué ha pasado? Pues el muchachillo este que todo ha metido, ¿dónde lo has dejado al final? En la cafetería. ¿En qué parte? Ese se ha puesto peor, ¿sabes? Ahora a mediodía.